Soy María Andrea Niento y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un opositor. Sí, les hablo de Diego Molano, ex ministro de defensa del gobierno de Iván Duque, a quien le tocó enfrentar el estallido social, que ya todos sabemos fue un acto de campaña presidencial de la extrema izquierda y que hoy está aspirando a la alcaldía de Bogotá. Nos reunimos con él en la estación Héroes de Transmilenio, en donde en efecto quedaba ese emblemático monumento de la ciudad para hablar sobre sus propuestas. Pero primero, doctor Molano, una curiosidad, ¿por qué quiso venir a este lugar? Es muy simbólico lo que pasó en este sitio. Aquí la primera línea destruyó el monumento de los héroes en el momento más crítico del vandalismo y del bloqueo. Ese monumento representaba la libertad de cinco países. En sus paredes estaban estipulados los nombres de los héroes que participaron de las batallas de independencia de esos países. Y ellos lo destruyeron con el propósito de destruir nuestra memoria. ¿Cuál va a ser su primer acto como alcalde de Bogotá? El primer acto de gobierno, el primero de enero a las 12 y 5 de la noche, será firmar un decreto que ordene la construcción de dos monumentos. La reconstrucción del monumento de los héroes en Bogotá y un monumento nuevo en reconocimiento a todos los médicos, enfermeras y personal que atendieron el COVID en Bogotá. ¿Cuáles son los problemas más graves que deja Claudia López? Bogotá está hecho un caos. Caos en inseguridad, caos en la movilidad y caos en la calidad de vida que nos acostumbraron. Estos gobiernos de izquierda que en los últimos años nos dejaron una ciudad sucia, fea, lúgure, desorganizada. Claudia López fue incapaz de dirigir a la policía, de hecho la atacó y la deslegitimó. ¿Cómo va a recuperar la seguridad Diego Molano? Bogotá tiene hoy un crimen organizado, 220 bandas. Tienen narcotráfico, tienen microtráfico, hacen secuestro, extorsionan a los ciudadanos. Por eso las cuatro acciones que vamos a emprender es primero, más y mejores policías. Pagados por el Distrito Capital los ponemos a las órdenes de la Policía Metropolitana. Lo segundo, los vamos a tener dentro de los buses de Transmilenio. Policías que, como la Policía Metropolitana de Nueva York, van dentro del bus, garantizan que no haya colados, garantizan que no acosen a las mujeres, protegen a los estudiantes, a los hombres, es frente a tanto robo. La segunda gran apuesta es una mega cárcel, porque en Bogotá el problema es impunidad. Lo construye y opera una empresa de vigilancia privada y los ponemos a trabajar por la ciudad. Y finalmente un gran programa de prevención de delincuencia, pero todo lo contrario a lo que va a hacer el presidente Petro. El presidente Petro le va a pagar a los delincuentes por no matar. En Bogotá le vamos a pagar a medio millón de familias, las más vulnerables, para que sus hijos, hombres o mujeres, trabajen, estudian o emprendan. 500 mil pesos mensuales, los valores donde debe ser a los que hacen lo correcto. ¿Usted va a aplicar en Bogotá el programa de Petro de no pagarle a los jóvenes para que no delincan? ¿Usted subestima, así como el presidente, a la juventud bogotana? Lo que es importante es las señales, es que un gobernante da señales de los valores de una sociedad. Él considera que todo se arregla pagándole a los delincuentes. En una sociedad a los delincuentes se les captura, se les judicializa y se les rehabilita. Pero aquí no puede mandarse una señal a tantos millones de jóvenes y familias que hacen lo correcto, que se esfuerzan, que vienen todos los días, se levantan temprano a estudiar, a trabajar, y ahora ellos no. Aquí se privilegia a los violentos. Diego Molano ha sido un candidato de oposición y de posición. De hecho, ha acompañado a todas las marchas de la oposición en contra del gobierno de Gustavo Petro. Yo soy el único candidato desde que inicié este proceso en que he sido oposición al presidente Petro. Y lo hago porque sé que él es una amenaza y su gobierno a la democracia y al bienestar de los bogotanos. Los otros candidatos se dieron cuenta que eso era medio rentable, comenzaron a tratar de medio hablar del presidente Petro, pero no acompañan a los colombianos exigiendo que no pasen esas reformas que son nefastas para Colombia, que son nefastas para Bogotá. Como Diego Molano ha sido un candidato de oposición, pues le hicimos esta pregunta. ¿A Gustavo Bolívar no le gusta debatir con Diego Molano? Yo creo que sí, porque yo cuando le comencé a hablar de la primera línea, dijo que lo habíamos agredido. Y es que acaso él no salió en una vaca consiguiendo plata para financiar la primera línea y le dijo a los cerdos que los policías eran unos cerdos. Entonces aquí lo que está claro es que particularmente en la sociedad bogotana se tiene que debatir democráticamente. Y hacer un debate democrático implica, por supuesto, contraargumentar. Él no lo quiso hacer, evadió los debates argumentando que yo lo agredí a él porque no quería debatir los temas de fondo. Yo después lo convoqué a un debate, le dije hagamos un debate hablando de las propuestas para Bogotá y de conocimiento de Bogotá. Y no le menciono a la primera línea porque a usted eso le duele mucho. Nunca aceptó, pero sí ha querido vetar. Ellos buscan en democracia anular al opositor para que no puedan debatir. ¿Cómo va a mejorar la insufrible inmovilidad de Bogotá? Hacer cualquier cosa en Bogotá le cuesta uno o tres horas de la vida. Por eso lo que nosotros hemos planteado son cuatro acciones. Primero, terminar la primera línea del metro. No más caprichos del presidente Petro que cree que puede imponer una división de un metro subterráneo cuando el metro ya está contratado, está en ejecución y le va a cambiar la vida a los ciudadanos en Bogotá. Lo segundo es gerencia. Vamos a tener gerentes de vida. Un gerente de vida, por ejemplo, es la autopista, que tenga cada cuatro kilómetros unas estaciones con grúas, con drones, con tecnología, con carros que garanticen que la vía fluya. Eso que así lo tienen las ciudades del mundo. Y finalmente, mucha tecnología. Vamos a eliminar el pico y placa porque hoy con tecnología de inteligencia artificial se pueden canalizar los flujos de la ciudad. ¿Qué va a hacer para desatascar la ciudad en el noroccidente? Específicamente hablo de la localidad de Suba, en donde los habitantes están completamente asfixiados por cuenta de la reserva de papel Van der Hammen, que es un mito inventado por el progresismo bogotano y que no ha hecho nada por hacer la realidad, incluido, por supuesto, Claudia López. ¿Cómo equilibrar el medio ambiente con el bienestar de los ciudadanos? El plan de ordenamiento territorial que aprobó Claudia López por decreto mantiene la Van der Hammen, pero claramente se tiene que hacer la avenida Boyacá al norte porque ya hay sustracción de la reserva y se podría construir y lo voy a construir. Porque esa vía es la única salida que tiene hoy todo el sector noroccidental hacia Chía y realmente hacia el futuro, con todas las viviendas que se van a construir en Lagos del Torca, casi 100 mil, y la necesidad de tener un flujo diferente de salida y entrada a Bogotá, se necesita hacer a Boyacá y la vamos a hacer porque ya la sustracción de la reserva fue aprobada. Vamos a sacar la licitación y la vamos a construir. Y en el caso de la avenida Cota, también se requiere hacer una modificación, una afectación a una parte para garantizar que los ciudadanos tengan otra salida hacia el occidente de Bogotá. ¿Usted cree que la democracia del país está en peligro? Lo más grave y lo que está sucediendo es que esa democracia no puede ser manejada a punta de encuesta porque la discusión no es ganarle a Petro, únicamente es quién le gana a Petro y cómo va a gobernar a quien le gane a Petro en estas elecciones en Bogotá y en las capitales del país. Esa es la diferencia. No nos puede volver a pasar que con tal de ganarle a Petro, la gente sale a votar por cualquier loco como sucedió con el caso del ingeniero Rodolfo, que después no fue capaz de asumir sus responsabilidades con los colombianos y con la oposición. Entonces, estas elecciones son vitales. Pero además es una elección que frente a esta amenaza que tiene la democracia, es una elección que no solo es elegir al alcalde que va a tapar los huecos únicamente o que va a contratar el metro. Es un alcalde que tenga la capacidad y la experiencia, primero, de defender a los bogotanos frente a la violencia del crimen, llevarlos a la cárcel, que tenga el carácter y la suficiente posición para garantizar que Petro no arrodille a Bogotá como quiere hacerlo para luego doblegar a Colombia. Y esa oposición tiene que ser férrea y tiene que ser contundente con carácter. No se le puede entregar al presidente. Y tiene que tener la experiencia suficiente para manejar las crisis que va a dejar este gobierno. Vamos a tener crisis económica a finales de este año y probablemente un crecimiento muy bajo el próximo año. Es probable que tengamos apagón. La crisis sanitaria que se viene con la reforma es fundamental. En esa medida estamos en una decisión vital para disminuir las amenazas que tiene la democracia, pero también la capacidad de manejar las afectaciones a Colombia. A mí me duele mucho cómo va a Colombia porque va mal, pero voy a hacer todo lo necesario para que como alcalde a los bogotanos les vaya bien. Pues bien, el control ha presentado a los candidatos a las principales alcaldías del país y de Bogotá. Colombia se juega la democracia el próximo domingo y por eso la mayor muestra de amor por el país es ir masivamente a votar por candidatos que defiendan y respeten la constitución política de 1991, que promuevan y respeten la libertad, la propiedad privada, estimulen el crecimiento, el desarrollo económico y la unión de los colombianos. No más mesianismos, ni divisiones, ni odio. No más ideologías que defiendan al terrorismo y las dictaduras. Colombianos, a votar para que no terminemos como Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!